Vamos a darle al Battle Beat ¿Te cuenta que nada más me metí yo y ya jaló? Porque el Viper pues Vámonos a... Güey, hay barquitos güey Véngase, véngase, véngase Te sigo, te sigo, te sigo Uy no, ya ¿Cómo me subo? ¿Cómo me meto? ¿Cómo me siento? Lefe, 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 lefe Ya se fueron hijos de su madre Yo no te dejo abajo, bro Vámonos, ahora Ahí está Espérate, vino ¡Vámonos! Vámonos, 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 vámonos Aquí hay más, vino, aquí hay más Yo voy en el barco, no sé ustedes ¡Ay, yo manejo! ¿What? Pinche Viper Voy manejando yo a uno Yo voy en una moto cuántica Vámonos ¡Para la madre! Ahí hay gente, ahí hay gente Ahí hay un compa nuestro en moto Muerto, perfecto Güey, no mames, yo no he encontrado a nadie Estoy corriendo media hora Mira, lo hacía Mira, lo hacía Están atacando, ve, eh Le vacío un cargador al... Uy, se cayó el útero No mames, güey, estoy por aquí G, güey, contigo, G Vamos, vamos AD, 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 AD Hay una moto aquí, eh Está medio lagueado este server, eh Gente, gente, gente Muertos Buenísima Eh, viene gente, viene gente Estoy con él Estamos rodeados Valimos madre Ah, vale roña, güey Los tres, pendejo, no morimos, güey ¿Dónde están? No, güey, en otro Kona Estoy manejando Eh, el río va directo al río, bro Viejo, vámonos Ah, creo que va Ok, nos caímos Bueno Ah, voy, voy, voy Ahí voy Por atrás, por atrás Tenemos gente atrás Ok, me morí Vengo chavir Ahí está, bueno Te muero todavía Gracias, gracias Hay más gente por atrás Por adelante está el 4 con un lanzacohetes Lanzacohetes Hyper, ¿sí? Hyper, súper Hyper Hay, por atrás, por atrás, por atrás Hyper, dokumenta, momentum Y me mató Él me mató No Buena chavo, ya volví Que no hay caña microfas Me hagamos a aparecer Y no aparecen Y no estabas ahí. Sorry. Me trajeron los dogs. Dios, estoy mamadísimo. ¡Túmenle el avión, chavos! ¡Túmenle el avión! Mira, ahí se puede marcar el avión. ¿Pero es de amigos o enemigos? El que sale rojo es este enemigo. Si no te aparece un puntito azul, no es amigo. ¿Pero me sale azul cuando le disparo? ¡Au! No, tienen las balas, ¿no? ¡Quién murió, quuién murió! ¡Gii, Gii, Gii! ¡Ay, voy a terminar! ¡Gii, Gii! ¡Vas a estar bien! ¡Vas a estar bien, Gii! Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo que estamos perdiendo, ah? No sé. ¿Dónde está? ¿Por aquí abajo hay gente? ¡No mames! Nos flanquearon nada, güey. ¡No! Me la jugué. ¿Dónde estás? ¡No mames! Vamos con el dino. Y andaba avaleciendo un... Un avión. Ok, ok. Vamos a... Están adentro, ¿verdad? El martillo para que se... Teníamos atrás... ¿Se quejó conmigo mi compa? Me empezó a decir cabrón. Pero en inglés. Ah, te dijo groserías. Ajá. ¿Tediste ofendido? No. Dino, ¿dónde están? Ya os vi. Me mataron de la manera más. ¿Dónde está posible? ¿A poco sí, pa? Dime que se murió con la granada, güey. Probablemente no. Sí, sí. A ver, ¿cuál? Sí. No, ahí está, ahí está, ahí está. Mira, otro. ¿Muerto? Hijo de perra. ¡No! Salí. Exploté. Estoy muerto atrás de ti. A ver, atrás de no. Enward. No muere así, no muere. Enward, dice un incómodo. Viper, termina de curar. Es que lo vi pasar, güey. Le iba a disparar. Ey. Están curando al otro güey. Están curando al otro güey. Ahí, otro, ahí, otro, ahí. Estaba bien, güey. Estaba bien, güey. Me reviven. Eh, me necesito curar, espérate. No mames, sí. Me morí. Pues me estaba muriendo que no viste. Get f***ed, retard. Bleed down on my body. Idiot. F*** you. Yeah, you're just mad because your teammate bled out, retard. Dale con el martillo, dale con el martillo, dale con el martillo. Qué re tóxicos. No manches. Me encanta. Mira, güey, aquí tenemos una entrada. No, 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 no. Está horrible. Me encanta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, manches. O digo D o no, o digo D no, la costumbre No, no, estoy afuera, estoy afuera, estoy afuera Ya te vi, ya te vi Es que me tiré desde allá arriba Güey, sí, vio un idiota saltar, dije que pedo Vájame A ver, a ver ¿Muerto? Hay otro, hay otro Hay dos, son dos, son dos Ven chiquí como rushea, güey Casi lo malo No sirvió de nada, como rushea, que le salga otra cosa Cáete Vipern, a ti te mataron de una Hay que aparecer, hay que aparecer el tanque Te sigo ¿Me deja? Aquí, 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 hay que jarnos de aquí Hay que quitar a la gente Aquí, los que nos mataron Buenísima, ¿los mataste a los dos? Sí ¡Dios! Somos una verga, chavos Eh, Viper, no hiciste nada Somos una verga, brothers Chavos, vámonos Ey, bro Ah, tengo que encender el motor primero Qué pedo, qué realista Ey, abandonamos al Dino Eh, me estaba burlando de la gente, perdón En la moto nomás cabe en dos, bro Vamos a meter ahí un chingo de minas Cuidado Si nos morimos por una mina, Viper Te juro que... Bueno, ya Me salgo Ah, así de fácil era este pedo No estoy en C Tengo moto, tengo moto Yo estoy llegando ahí casi Bueno, estoy... Eh Pero no se puede subir usted Dale, vete, vete, vete Vete con él, vete con él Me quedo bien ¿Qué hace esto? Tengo pa' Tengo pa' Vamos, 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 vamos No estoy... Si alguien aparece conmigo, hay un chingo de gente que me aparece Mi combate, hijo Let's fucking go, baby Jajajaja Si Estoy diciendo que me cae bien Let's go, let's go, let's go Revivo, chavo, revivo Ándale Uy, va a tener ahí bazooka Lo hubiera dejado de morir Estoy reviviendo, chavo Estoy reviviendo Ando aquí con mi combate, Jakes No mames, wey Hay que pararlo No Por atrás No mames, están muriendo todos El Nino Ahí enfrente de todo ¡Nino! Dame culpa El estúpido del Nino ¿Qué pasó? Lo acabo de revivir Y se muere Oh, no es como que digas tú ¡Wow! Fue... Fue porque quise, ¿no? Digo Pero literal, wey Iba terminando la animación yo Y cayó otra vez A ver, vamos a... ¿Dónde será bueno? Vente, 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 vente Trae un carro Vámonos Pingala, 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 pingala Para donde sea, menos para la casa, dice por ahí Un viejo Vamos a meter a los ping Vamos a todo gas Eh, porque no me dejan... ¡Cuidado! Me está todo fielmente calculado Sí, claro Estoy con ustedes, ¿no? No lo sé ¡Revechemos! ¡Nos están disparando, Dino! Aquí, aquí, bájate, aquí, bájate ¿Cómo que aquí, bájate? ¡Vente, Dino, bájate! Ya fueron, vámonos Podemos, pues ya Vamos, 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 vamos Ahí estoy Les hacemos la 13-14 ¿Ya subió el jeep? Ah, no, yo me estoy yendo para F Estoy diciendo que nos subamos Pues vengan, córrele Aquí está enfrente Aquí, aquí, aquí Estoy tomando juguito Uy, hay un carro por ahí, eh Cuidado Venga, ese es motor encendido, Dino ¡Me va de verga, pariante! ¡Mierro! Está medio laqueado ahorita El server ¡Viene un tanque! ¡Pero yo quería ser streamer! ¡Pero yo quería ser streamer! ¡Pero yo quería ser streamer! ¿Qué tiene que ver eso? ¡No mames, un tanque! Te dije... ¡Uy, corre Dino, corre! No voy a poder, nada, me voy a poder vivir Estoy muy mal Me, me papearon ¿Cómo que te vamos a revivir? Estoy contigo, Ging, estoy contigo ¡Viene gente, viene gente, viene gente! ¡Viene gente, viene gente! ¡Se remonte! ¡Viene ese tanque! ¡No mames, me atropelló! ¡No sabía que se pudieran atropellar! Pues sí, Ging ¡Oh, wow! ¿Tú crees que lo vas a atravesar o qué? Me dicen el científico, bro Ahí están, nos robaron seguro ¿Dónde van a aparecer ustedes? ¡Vamos, por ahí la huevo! ¡Vamos, por ahí la huevo! ¡Chúñase! ¡Vamos! Espera, 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 espera Vamos a ir, vamos a ir bien Lleva la torreta, lleva la torreta ¡Claro! ¿No se puede agarrar la torreta? ¡Claro! ¿Cómo? ¿No me deja? No me deja ¡Vámonos! Me imagino que es otro puesto, a ver F4, a ver A ver, al F4 F5 Ahí está, ya la tengo, ya la tengo ¡Ale, G! ¡Vamooos! ¡Vamos, por D! ¡Vamos, por C! ¡Vamos, por C! ¡Gente, gente, gente! ¡Ahí, a la derecha, a la derecha! ¡Cuidado! ¡Gerino! ¡Me encayó este cabrón! ¡Y dice! ¡Vamos, por C! ¡G, cuidado! ¡Ay, un helicóptero! ¡Ay, no mames! ¡Es un tanque en el agua, huesa madre! ¡Aquí estoy, aquí estoy! Vivo, 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 vivo ¿Qué onda allí? ¿Qué onda allí? ¿Qué onda allí? Lo siento, mi pa ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Pinches perros! Espérate, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Ten cuidado, no sé de dónde venga, eh Espérate, yo lo prohibir Yo lo estoy prohibiendo Ok ¿Está bien buggeada esta madre, huy? Sí Sí Son mecanicas ¡No, maches! Toma, me salió un chingo de acá, ha muerto Se fue a revivir ¡Helme! ¡Heeeeeellllp! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Thank you! Reviví a dos ¡Ajá! ¡Nooo! Te va a ir a recoger ¡Ah, no, no, no! ¡Hijo de perra no vi, wey! Buena Me la pucó bien, me la pucó bien ¡Helicóptero! ¡Ay, es amigo, el helicóptero, es amigo! ¡Súbete al helicóptero! ¡No, pude! ¡No! Estaría volando ¡Aquí estoy! ¡Woohoo! ¡Oh, la madre, cabrón! ¡Qué perrón! Está bien buqueado esta madre ¡Oh, shit! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ah, por atrás! Por Detroit ¡Oh, boy! ¡Ah, es malo! ¡No, no puedo! ¡Puedo aparecer con el tí! ¡No, no puedo! ¡Holy shit, bro! ¡¿Qué es esto?! ¡Sí puedo! ¡No, no! ¡Me deja, no me deja! Es que voy... Voy agarrado de una cuerda del helicóptero ¡No, my shit! No puedo disparar de aquí, ¿no, verdad? No ¡Bájame, cabrón! ¡Bájame! ¡No los puedo disparar desde aquí! Ok, me bajo aquí ¡Perfecto! Aquí hay un barco Y un tanque, eh ¡Ay! Desapareció el tanque El barco está medio jodido Tengo una moto, pero ya tengo algo ¡No! ¡No! ¡What the fuck! Me van a matar a mí también Espérate ¡What the fuck! Espérate, Viper, espérate, espérate Los estoy reviviendo ¡Vámonos! ¡Corre, corre, 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 corre! Ya vi que me mató, wey, no había visto Wey ¿Las miras también chillas, wey, el juego? ¿Las minas? ¿Las miras? Ah No las he visto ¡Cuidado! ¡Me mugué, me mugué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy, te voy a morir! ¡Nah! ¡Avita la roña, wey! ¡Arrruchadón de volada! ¡Oh, el tanque! ¡Oh, el tanque! ¡No hombre! Nos hicieron pedazos la que me acabo de aplicar ahí no mames, habia un chingo, ah, me mató la vio y esto es un muerto, esto es siendo revivido no mames, voy apareciendo, no mames, voy apareciendo wey, literal, en cuanto aparecía atrás del dino, me mató a mi el vato hola, ¿sabes? esto, fue, realmente hay TELIVANOS, chicos, hay TELIVANOS vamos, 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 arrachamos, arrachamos muerto 4icks Oh, come on! He been running for the past 7 minutes Okay Toma mierda, no sea nada Eh, alguien me puede revivir, estoy detrás de usted A ver, voy a ir por ti Uy, ya empezamos otra vez en las montañas de una caga De aquí empiezo a no hacer nada, chavos No hombre, comba Qué pedo con ese ruido No Qué pasa si nos quedamos sin ticket Qué es ticket Cada que revivimos Eh, se acaban los tickets Ah, pero los de Hell, no? O sea, las oscuras No, los de, si te mueres, o sea Si te mueres, mueres Se pierde un ticket Nos quedan 13 No sé de qué hablo ¿Ganamos? No sé Derrota Perdimos Mancos, wey A la madre, 0-1-2-7-3 Cómo que 0-1-2-7-3 What the fuck? El mould Loaded Loaded El campo